Si Sona cuenta con una nueva zona deportiva y de juegos que dará servicio principalmente a los vecinos del casco antiguo. Se trata del Parque de la Mandola, que se ha reformado completamente con la sustitución de todos los columpios y el mobiliario urbano y con la construcción de una pista multideportiva con porterías y canastas. Era una demanda de los vecinos de la zona y la verdad es que formaba parte de las prioridades en cuanto a actuaciones de la Concejalía de Parques y Jardines que se ha llevado a cabo. Es una prioridad para nosotros el conseguir que Sisona siga siendo una ciudad amable, que preste la atención necesaria a los más pequeños y eso pasa por cuidar de nuestras zonas verdes, crear cada vez más. El nuevo Parque de la Mandola cuenta con dos partes diferenciadas. La destinada a los más pequeños es un área de columpios sobre suelo de caucho, con bancos alrededor y una mesa con parchís. La zona deportiva, por su parte, está dirigida a usuarios de cualquier edad y tendrá un horario de apertura muy amplio. Es muy importante para el pueblo ampliar estas zonas deportivas y recreativas, porque después tenemos las propias deportivas en sí, del pueblo deportivo, camp de fútbol, piscina coberta y tal. Y, sobre todo, porque tienen que ser lliures durante todo el día, primero del matí y hasta la última hora de la vesprada. Intentan que estuven el mejor posible con el veïnar, respetan la instalación y mantenenla neta entre todos. Para celebrar la inauguración de la nueva Mandola, el Ayuntamiento ha organizado juegos para niños y ha ofrecido una merienda a todas las familias que han asistido. Y la verdad es que muy contentos de ver el éxito que ha tenido, de ver a todos los más pequeños jugando, han podido merendar aquí. Y la verdad es que eso ha sido una cierta, porque hay mucha joventud y mucha gente, mucho futuro, y claro, eso es un impulso para todo esto, para que ellos disfruten. Así se está muy tranquilo, no hay tema de automóviles, de tráfico y demás, y es tan seguro y en un entorno tan chulo también. Con esta obra que ha sido ejecutada por una empresa gijonenca, el Ayuntamiento da un paso más en la mejora de las zonas infantiles con las que cuenta el municipio. En los últimos meses se había renovado también completamente el Parque de Juegos del Través y los Corumpios del Barranc de la Fond. Además, se han realizado mejoras en el área para niños de la Plaza de Roger de Lluria y en las próximas semanas finalizará la construcción del nuevo Skate Park. ¡Gracias!